Miren, era la madrugada, no era las ocho de la noche, ni las nueve de la noche, ni las de la noche. Era un piso muy alto. El error de pronto fue no haber apagado la luz, pero pues a mí me gusta con la luz prendida. Y yo no estaba con un extraño. No estaba con mi mozo, ni con un hombre comprometido, ni con el marido de una amiga mía. No, no, no. Con un hombre, el cual era mi novio. Y es normal que una pareja tenga relaciones. Me parece terrible. Es que graben ese tipo de cosas, siendo que eran horas de la madrugada, sí, mi error no apagar la luz. Pero pues me gusta con la luz prendida, ¿yo qué puedo hacer? Era un piso re alto, yo no pensé que el vecino me estuviera grabando. De igual, si hay que pedir disculpas, dale. Pero no, no estaba haciendo nada malo. Si a muchas de ustedes, que son las mujeres las que más me han tratado mal, no las cogen así, es porque, mi amor, pues así es, ¿no? Uno cuando tiene sexo, se coge así. Sí, entonces eso, es mi novio. Mi novio por décima, undécima, cuartísima vez, terminó la relación conmigo. Y ya, no hay que decir nada más, se quedan las cosas lindas y te regreso a la soltaría. Sí, señores.